hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo intonia latiflora o copalci por su nombre común esta especie vegetal es capaz de mejorar el proceso mediante el organismo asimila los lúcidos inclusive es efectivo para tratar la gripe y resfriados su parte utilizada es la corteza en cuanto a sus propiedades y beneficios el copalci puede normalizar los niveles de glucemia que se encuentran en la sangre también contiene heteróxido amargo que le proporciona un efecto hipoglucemiante para combatir la diabetes tipo 2 por si fuera poco es un excelente diurético para el cuerpo y un tónico amargo y febrífugo dentro de sus beneficios ayuda a mejorar los problemas relacionados con la digestión por lo cual es excelente para después de comer también es ideal para combatir los resfriados y gripes por si fuera poco la corteza de copalci es utilizada para tratar la tuberculosis y la malaria con la raíz de esta especie vegetal se puede tratar el asma y otros problemas respiratorios además que es excelente para el tratamiento del dolor en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud sobre todo si ya se están llevando tratamientos farmacológicos hipoglucemiantes muy importante y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego